Bueno, ahora salimos los chicos, estamos a punto de llegar al hotel argentino a ver si es verdad que hay aparecidos, fantasmas, los chicos no creen, yo tengo mi duda Chicos, llegamos al hotel argentino Vamos, vale Soy Sofía, chau Vamos, vamos, vamos ¿Cómo se se apagó? Salvador, vamos ¿Quién es? Maitina ¡Maitina, vamos! ¡Santino! ¡Santino, vamos! ¡Santino! ¡Santino, vamos! ¡Santino! ¡Santino, vamos! Cuscaraja Sí, Taylor, mirá, mirá Mira, mirá, mirá Esto de lockey Esta es la cucaracha ¿Esta es rescue de La cucaracha nativa de acá? ¡Esta es brindada! ¡Esta es linda! Desc predictions Ya en la ciudad no está. No vive en la ciudad. Es la otra. La ciudad es la otra... La negra, la normal. Sí, no lo hacen nada. En la realidad las cucarachas no hacen nada. Pero no son sucias. No son sucias. Es un mito. Para mí no tienen... Son animales que bastante... Fíjate. ¿Dónde la ves sucias? Mirá. Ahora sí voy a vomitar. ¿Hace algo? No. Ay, ya se coquilla. No, pero no la quieren tocar. Es muy linda. Ay, ya se coquilla. ¿Pero la mente? ¿Qué linda que es? Es un asco. No, parecita. ¿Pero por qué no se me...? Porque está muy feo por eso. Tocala, perdón. Tocala. 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 Uno se puede decir ¿qué puede aparecer acá? Puede aparecer un fantasma... ¡Ey! Lo más probable. Que aparezca como un cielo... Algunos como la derecha... Porque a los bechos... Los bechos... A los bechos les encantan. Estos lugares son especiales. Mirá. Yo les coche una cosa. Acá está el río. Sí. ¿Ustedes saben que acá... Me cuento una cosa. ¿Qué? Ahí está el agua, ¿no? Esto está como a cien metros a la costa. Y el mar se lo viene comiendo. Por eso, antes entra el agua. Cuando el agua está tan marrón, a veces sabe por qué es tan marrón el agua. Ustedes no saben por qué el agua es tan marrón. Cuando hubo subestado hace poco, con mucho viento de la bahía se pone el agua marrón. Mirá, mirá qué cangrejo, mirá. Ustedes no creían que había cangrejo. Mirá. Y este está en estuarios y zonas marinas. Acá como estamos con la influencia del mar, no va a salvar acá. No va a salvar acá. Dicen que... La leyenda dice que fue esa ventana. Hay una mujer que mira al marido que estaba nadando. Desde ahí se fugó. Y ella, desde el susto, para salvarlo se tiró ahí, cayó y murió. Y esto es... ¡Aventura de la bahía! 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 ¡Aventura de la bahía!